Ya el día de hoy están los alcaldes de centros poblados de los distritos de la zona alto andina de la provincia del Collado, de los distritos de Conduriri, de Santa Rosa y de Mazocruz, y también están los alcaldes de centros poblados de Capazo. Ellos obviamente tienen muchas demandas, entre ellas su preocupación es la crianza de camélidos sudamericanos, y se ha tenido un encuentro con el gobernador regional, en el que ha indicado que hay programas y proyectos del gobierno regional que justamente están promoviendo la instalación de plantas de procesamiento de fibra de alpaca, como también de carne de llama, dentro de los proyectos de PEXA y de la Dirección Regional Agraria, y bueno, se están yendo con una gran satisfacción de poder escuchar que en el futuro estos aspectos se van a promover. ¿Cuál es la problemática justamente respecto a este tema de los camélidos? Bueno, la problemática es latente siempre, respecto por ejemplo a que la fibra de alpaca, el costo es muy barato y que probablemente lo quieren transformar, está la fibra en hilo y en sus derivados, en la propia zona donde justamente se provee la crianza de camélidos sudamericanos. ¿Cuánto de presupuesto se requiere quizás para la instalación de estas plantas? Bueno, no se ha hablado de presupuestos, se están elaborando los expedientes técnicos correspondientes, seguramente producto de ello pues más adelante tendremos conocimiento de cuánto va a ser el costo. ¿Cuánto se ha dado plazos, cronograma, cumplimiento de compromisos? Sí, efectivamente, como vamos a ir ahorita nosotros a visitar a la dirección regional agraria a través de alpacas de color, bueno seguramente vamos a ver los tiempos en los cuales ellos se van a comprometer para poder elaborar el expediente técnico y también igual a PEXA, a camélidos sudamericanos, este proyecto importante para que ellos puedan también darnos a conocer los plazos y los procedimientos a seguir y los plazos para poder culminar el expediente técnico. ¿Y ya se ha iniciado con la elaboración del expediente o recién se va a iniciar? Probablemente están en esa etapa de elaborar los expedientes técnicos. ¿A cuántos productores va a beneficiar en caso de que van a superar? Miren, ese aspecto también es una situación problemática acá en la región de Puno, en razón de que el gobierno nacional, el Ministerio de Agricultura, no está manejando los datos. No hay un registro. No hay un registro verdadero, ¿no? Que pueda indicar cuántas cabezas de ganaos, bacú, alpacas y llamas tenemos en la zona altandina de la provincia de Córdoba. ¿Qué se debería priorizar en tu ocasión, no? Bueno, ahí es una tarea, pues justamente... Gracias. Gracias. Gracias.